No me importa ir de puntillas por tu piel Pero no me pidas más de lo que soy Me la juego a cada instante, ganador o perdedor Por seguir siendo el esclavo de tu amor Por seguir siendo el esclavo de tu amor Caminar por tu cadera es para mí La mejor de las maneras de morir No daré nada más bello ni más dulce al corazón Por seguir siendo el esclavo de tu amor Que seguir siendo el esclavo de tu amor Y a la noche mientras duermes me despierto Y mi suerte sigue bien, tú estás ahí Tu calor se mete dentro de mis huesos Y le digo a Dios que no hay nada mejor Que seguir siendo el esclavo de tu amor Y a la noche mientras duermes me despierto Y mi suerte sigue bien, tú estás aquí Y la vida se me escapa hasta tu cuerpo